Atención al jefe intentando abusar de una empleada en un coche. Pedro Martín, cuéntanos, ¿qué más sabemos? Sí, los hechos ocurrieron en una conocida zona de fiesta de Valencia. El propietario del bar salió con varios de los empleados, entre ellos la víctima, una joven de tan solo 20 años. Esta chica avanzó a la noche, se empezó a encontrar mal, salió de la discoteca donde acabó el grupo y se fue a un vehículo a descansar. Hasta allí le siguió su propio jefe y tras comprobar que estaba aparentemente inconsciente, abusó sexualmente de ella. El resto de compañeros de la chica lo grabaron estos hechos que han sido puestos a disposición de la policía como prueba del delito.